Ya estamos aquí en el Café de Viales 55. Fran, Fran está bien. No, Fran, 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 Fran. Estamos nosotros, tú ves, clásico, clásico. No, hay que relajarse antes de no comenzar a las cosas más serias. Vamos a tratar ahora con Luis José Esteves, que es nuestro invitado en el día de hoy. Y qué bueno que tengamos aquí un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre que ya tiene en su historial una página que escribir, porque varias veces fue presidente del Consejo Edilicio, el Ayuntamiento de Santiago, y dirigente del PRM, y ha dirigido campaña y todo. Es decir, que estamos... Es el paréntesis, dirigente del PLD. Del PLD. Ajá, del PRM. Ay, es que como que el PRM produce tantas cosas que uno a veces se le... Sí, porque a veces uno se quedaba... Porque cuando uno registra en el disco duro a los PRMistas, uno le decía PRD, hasta tanto no se fue ya acostumbrando. Y todavía sale hasta en los mismos discursos. Sí, sí. Hay gente que se le va y dice PRD, son casi 80 años. Oh, pero claro. Y es lo que le decía el día pasado a alguien, yo duré 15 años viviendo en el ensueño, me mudé, y yo salía del canal para el ensueño, y después a mitad del camino, ah, pero bueno, aquí yo me mudé, para atrás. Antes de entrar, para que la gente sepa lo que estamos hablando, porque la moda es un asunto, estamos hablando de las medias. Miren qué media. Bueno, se ven ahí las medias de Luis José y las medias que tenemos. Francia está en materia conservadora. Ahí está, porque las medias ahora se utilizan medias extrañas. Ahí está la de Luis José, la mía creo que por la mesa. ¿Con qué se combinan las medias hoy día? Con nada. Hay que hacerlas resaltar. No con ropa interior ni nada. O tal vez sí. Ahí están las nuestras, a todas rayas. Ahí, ahí. De eso hablábamos cuando entramos al programa. Y hay gente que a veces tienen unos colores, que tú dices un pantalón azul con unas medias rojas de bolas y unas cosas. Yo sé, vamos a ir a ver el fuego a la lata, como dicen por ahí. El domingo proceso del Partido de la Liberación Dominicana, continuando con el Congreso Vido Medina, la elección de 300 nuevos miembros del Comité Central. Ya habían ratificado lo que estaban. Muchos jóvenes tuvieron la oportunidad. Realmente ha sido este un evento democrático, abierto, participativo, porque hemos escuchado muchas quejas. ¿Se fortalece realmente el PLD con lo ocurrido el pasado domingo? Bueno, sí, ante todo quiero darles los buenos días a ustedes y a todos los amables televidentes que sintonicen este programa, hemos visto en el país. Mira, Fran, la verdad es que este es un proceso que nosotros nos sentimos bien satisfechos. Ese proceso fue con mucha transparencia, la democracia. Solamente con el hecho de no escuchar que hubiera nada en ninguno de los centros de votación de lo que se da, de conflictos, de problemas, de que se dan golpes y cosas. Eso es una fiesta de la democracia. Y es natural que en cada uno de los procesos, hasta en junta de vecinos, cuando la gente participa, hay gente que se disgustan. Porque hay muchos que sin tener todavía ni la preparación, ni la capacidad. Y bueno, dicen, vamos a participar para poder hacer carrera inicial. Pero mucha gente se emborracha y creen que tienen que ganar el primer día. Nosotros ingresamos en el PLD en el 1987. Y cuando fuimos electos para miembro del Comité Central, en el 2012, veinticinpico años después. Pero tú vienes haciendo una carrera política dentro del partido y los compañeros vienen observando tu comportamiento, cómo tú te desenvuelves y después que te premian para tú llegar a esa alta posición. Hay gente que ha llegado aquí al PLD, que no tiene de militancia ni cuatro, ni cinco años, ni diez años. Y ya quieren ser miembro del Comité Central. Y eso hace daño. Y eso hace daño. Y hay una situación que se da que también aparecen unos padrinos que apadrinan a gente que todavía no tienen la capacidad ni la militancia, ni conocen los orígenes del PLD. ¿Qué es lo que más daño le hacen a los partidos? A todos los partidos. ¿Tú sabes por qué? Sucede eso. Porque dicen, Fran no puede ser. Porque Fran tiene talento y Fran me hace sombra. Si lo pongo ahí, que más temprano cuando el talento está ahí, el desplazamiento viene, pero siempre están apostando en los partidos, a quienes no deben apostar por el miedo del desplazamiento. Y por eso los partidos están convertidos en la cosa. De apostar al que no tienen que apostar, porque se me hace sombra, se me puede detronar. Entonces apuestan a porquerías que después le hacen daño a la colectividad, al partido. Que hay mucha gente que no piensan en eso y siempre están apostando a las porquerías. Bueno, por ejemplo, el domingo yo, con un compañero que ha sido un trabajador de toda la vida en el PLD, tú lo llamas ahora y dices, mira, Mélido Guzmán, va a poner tu nombre. Mi amigo, lamenté mucho que no pasa. Usted tiene que ir pasando el domingo a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a buscar un camión de propaganda. Y usted la tiene que pegar porque el presidente o el candidato va a pasar por esta ruta. Usted puede saber que Mélido hace ese trabajo al día. Y es lamentable que Mélido se quedara el domingo. A mí me dolió como si fuera a mí. Un compañero, aunque tuviéramos dificultades, no políticas, sino personales, cosas del ayuntamiento, pero nosotros tratamos de que él pudiera pasar. Es que él tiene su mérito y tú no se lo puedes retar porque están ahí. Sería mezquindad. Y que eso, le hacemos un daño al partido. El tener un compañero ahora disgustado allí, pero ahorita, porque él lleva su sangre morada. Desde que vea dos o tres actividades, el partido va a venir. Pero te estoy opinando de lo que se vivió ahora y cómo Mélido se queda. Yo me pregunto cómo Mélido se queda. Pero es de la misma cosa que estamos hablando. Empujan a cualquier otro que no tiene la capacidad ni el trabajo que ese muchacho ha hecho de tanto tiempo en el partido. Y pasa uno que es lo que se va a sentar allí. Se va a sentar y a ver los trabajos. Y entonces, ¿qué hay que hacer, Luis José? Porque parece que no se va a terminar esto. Estoy con el tiempo. Esto es como el tiempo. Esto es como el gobierno. En el gobierno tú no puedes pretenderle que hay una varita mágica y que se va a acabar el tema de la corrupción. Se va a acabar el tema de la corrupción. No se va a acabar el tema de la corrupción. ¿Cómo se va a acabar? Pero eso tal vez... Porque recordemos que Juan Bosch hizo algo con alguien que ganó junto a él en el PRD, la candidatura vicepresidencial. Y él dijo, ese no. No lo aceptó. Sí. Porque era un tipo brillante y una bruja le dijo que él había nacido para ser presidente. Y dice Juan Bosch, ese no lo quiero yo de vicepresidente. Y hubo que cambiárselo. Porque el esquema era, en el PRD tú ibas a la convención y el vicepresidente también se escogía. Y el tipo ganó la vicepresidente y Juan Bosch dijo, ese no me va a acompañar a mí, ¿no? Y no lo quiso. Y el sistema. Y el sistema. Hay que cambiarlo, Luis. Sí, pero sí. Hay que dar paso para cambiarlo. Pero eso conlleva un tiempo. Todos lo sabemos. Miren, ustedes... Perdón, perdón. Porque voy en la misma onda. Ustedes estuvieron criticando. Y tú decías que no hubo conflicto, que pasó normal el proceso del pasado domingo. Ustedes criticaron mucho el proceso del PRD, me recuerdo, cuando se fueron a elecciones que lo hicieron de manera interna con sus miembros. Y ustedes calificaron que había sido un fracaso por la poca gente que participó, por esto y lo otro. Pero el domingo, menos de un 40% de quienes debían ejercer el derecho al voto fue a depositarlo. Pero hay una situación que se da, Fran. Recuérdate que estamos en una pandemia. Recuérdate que también esto fue por una táctica y una estrategia de partidos. Claro, con el caso de la pandemia, bueno, nosotros no podíamos celebrar una elección abierta. Porque ahí entonces el distanciamiento social que teníamos que hacer. Entonces, podía entonces... El único partido en la República Dominicana que se atreve a hacer esto, no... Pero que no fue abierta. No, no fue abierta. Sí, sí, no, no fue abierta. Pero como usted me está diciendo, es que usted quería que nosotros la hiciéramos abierta, el universo. No, no, no. Y que estaba obligando al PRM que se hizo en aquel entonces con la cerrada. Pero eso fue lo que nosotros hicimos. Pero ustedes lo hicieron con los dirigentes. Con todo el presidente de los comités de base. No, pero la asistencia... Municipales, provinciales. Al menos, yo creía que nada más iba a votar un 30%. Por lo mismo que estamos diciendo. Y que hay otra situación que tenemos también en el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Que hay muchos presidentes del comité de base que todavía están en el Estado trabajando. ¿Y no fueron para lo que más? Ajá, y van ahí. Ah. Y si yo estoy... ¿Y esos son peregristas auténticos entonces? No lo son. No son leales. No, eso es así. No son leales. Y le van a jugar ahora al PRM para tratar de quedarse en los puestos. Pues eso es así. Ah, por el... Es sobrevivencia. ¿Pues el PLD se le dio a Guavino? No, nada más no el PLD. Son todos los partidos que se dan. Ajá. ¿Cuántos peregristas nos teníamos nosotros trabajando en el Estado? Y nos hacían el busto, iban y ponían la bandera y... Eso es así, normal. Y si todo es dentro de los partidos. Gente que tiene carnet de todos los partidos políticos. Luis, en República Dominicana tuvimos unas elecciones fallidas. Después tuvimos unas municipales. Después tuvimos unas congresuales y presidenciales. Estados Unidos. Hubo un país de Centroamérica que hizo elecciones. ¿Tú crees que esto era lo más sano y no renovar algo? Porque, por ejemplo, si yo hubiese sido de un barrio y me representa alguien que tiene 30 años ahí, que es el presidente de ese intermedio. ¿Tiene esa persona, como dicen ustedes los abogados, las credenciales para representar a alguien cuando ya esa persona tal vez no tiene la representatividad que tenía cuando fue designado? ¿O no debió haberse hecho un proceso completo de que renovara el partido? ¿O cuál es el miedo a la democracia? No, en el caso de nosotros, y lo cuidamos, lo que decía, de táctica y estrategia, es que tú sabes, nosotros tenemos una competencia hacia afuera. Ahora, si yo me voy del PLD ahora mismo, que yo no me voy ahí, pidiéndole a Dios y a la Virgen de la Altagracia que no, porque me puedo disgustar y me puedo quedar en una esquina, pero no me voy del PLD. Hay un partido que quiere y juega al fracaso del Partido de la Liberación Dominicana a que se apague la luz de la estrella amarilla para ellos poder brillar. Entonces, al compañero que ahora no salieron, ellos les pueden ofrecer, mira, tú vas a ser miembro del Comité Central de otro partido. Nosotros tenemos que cuidar eso, y por eso fue la estrategia que nosotros hicimos para que los compañeros participaran todos. Pero tú sabes cuántos son que están entrando nuevos, en verdad, en verdad, alrededor de 600 compañeros están entrando nuevos, porque están entrando todos los presidentes, todos los síndicos municipales, y todos los directores, y todos los diputados, y entran ahora 190 locales y 110 nacionales. ¿No entiendes? Y falta la cuota del 10% del comité político para personalidades. Bueno, Fran tiene una simpatía. No al revés, 190 nacionales y 110... No, no. No. Son 110 nacionales y 190 locales, porque estaban todas las estructuras del partido. Y eso tan grande no hace daño, Luis. No es mucho con demasiado, y querido complacer a tanta gente. Sí, hace más daño que bien, porque cómo tú los reúnes. Que yo me preguntaba ahorita... El PRD llegó un momento que cuando nos íbamos a juntar, porque yo era del comité, era a San Susi que teníamos que irnos, porque no cabíamos en ningún escenario. Hoy son 950 miembros del Comité Central. ¿No van a pasar a Susi también? ¿O para Félix Sánchez? Eso va a pasar como a 1.000, 1.100 y piquito ahí. ¿Más de 1.000? Claro. ¿Para San Susi más también? Eso no va a haber porque falta el 10% del comité político. ¿Para San Susi? ¿O para Félix Sánchez, cómo se llama el centro olímpico? El centro olímpico. En el Palacio de los Deportes, en el San Susi. En el San Susi tienen que ir. Entonces, lo que tenemos que hacer, que yo decía, bueno, ¿y la juramentación cómo será? De los mil y piquito, ¿y dónde va a ser con el distanciamiento social? ¿Y el comité político 45 hoy? No, 35. ¿Pero que faltan...? No, porque nosotros vamos ahora a la elección y ahí se van dos o tres seguros de cabeza. Pero ya han renunciado algunos. ¿Y por qué los miembros del comité central también hicieron lo mismo? ¿Y los miembros del comité político hicieron lo mismo? Bueno, ahora algunos que ya saben que como que están cansados y que quieren darle espacio, por ejemplo, tuve el caso de Felucho. José Tomás. Sí, pero tuve, para ponerte el caso de Felucho, pero su hijo, él fue el más votado a nivel nacional. Una estrella. Juan Ariel, una estrella. Una estrella. Entonces, el compañero lo que hace, bueno, pues está bien, yo no voy a participar, que muy bien, lo aplaudimos, que pudieran hacerlo muchos, para no decir todo, ¿verdad? Porque hay muchos jóvenes que también ingresaron, pero ahora nosotros vamos a elegir un nuevo comité político. Pero hay mucho de celos también dentro de los partidos. Celos y envidios. Eso es natural. Celos y envidios. Y gente que también ya en los partidos no suman nada. Pero hacen daño. Le decía, le decía, le decía, se paran, no salen a trabajar, pero para hacer daño se paran. Que al presidente de Intermedio, que tienen 30 y 35 años en la estructura, pero un compañero que va con 15 comités de bases reales, no se lo quieren sellar ni se lo quieren firmar, porque ese compañero viene a sustituirlo, a la renovación que necesitan los partidos. Y eso lo tenemos en Monteadentro, a un compañero que se llama Elvin Marte. No lo quisieron firmar en los comités de bases ahora, porque es un compañero que viene... Lo va rompiendo. Lo va a llevar. Pero el compañero no entiende, cree que es una herencia que el PLD le dejó de 20 años, que nosotros lo sufrimos por 20 años, por 19, porque a los 19 años ya se fue del partido. Y le hicieron daño al partido, ¿cómo? Un partido infuncional, una secretaria general infuncional y un presidente infuncional. El presidente del partido en ese momento, desde los 19 años, nunca el PLD pudo hacer nuevo comité de bases, hacer nuevas estructuras. La secretaría general tampoco funcionó. Un compañero presidente del Senado, un compañero presidente del país, un compañero presidente del Senado y secretario general del partido y enfermo. Renuncie, compañero, y dele espacio a otro compañero que pueda poner el partido a funcionar. Yo lo decía aquí hace mucho, los partidos son como una empresa, que si tú tienes mala administración, la empresa va a quebrar. Y tienen un dueño. Y tienen un dueño. Entonces el PLD tuvo un problema con ese presidente y ese secretario general que el PLD nunca pudo organizarse y transformarse de la manera que tenía que transformarse. Mucho duramos en el poder con un partido infuncional. Vamos a ver eso después de la pausa, de cómo la gente no quiere ir a aportar al desarrollo institucional y democrático en los partidos, sino utilizar eso para plataforma. ¿Y qué te parece del que hace eso como plataforma para proyectarse? ¿Qué debería ser? Que Fran decía ahorita, 30 segundos, señor director, la rectora de la UASA es como poca, y yo digo, es que ella es una gerente y sabe que ella no tiene, porque no tiene tal vez apetencias políticas más allá. Y ha sido una mujer que ha hecho un gran trabajo en silencio, porque no anda buscando cosas. Entonces eso lo vamos a ver en los partidos políticos. ¿Cómo cogen los partidos de trampolín? Para de ahí saltar a los ministerios, a las diputaciones, pisando y dañando el partido, porque al final no le interesa la institución, sino que eso sea un escalón para dar el salto siguiente. Pero al final los resultados, Alan Potty. Sí, sí, porque es que lo que digo todos los días aquí, si tú no entiendes lo que es el elemento y lo que es el conjunto, que como dice Santana Martínez, matemática de preprimaria, que si tú dañas un elemento, estás dañando el conjunto. Si no lo entendiste esto, si no entendiste eso, se dañó el conjunto y nos fuimos todos por ahí mismo. Publicidad y ya volvemos. ¡Gracias! Gracias. 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 Miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, está con nosotros Luis José Esteves y nosotros siempre hacemos la deferencia con Xiomara y Café Santo Domingo para nuestros invitados. Sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. Xiomara, ¿qué te parece en la media de Luis José? Bien. ¿Están bien? Ya, Xiomara, tranquila. De una meta para los ojos. Café Santo Domingo. No, porque las mías son parecidas a lo que las mías son de cuadro y las de él son de raya. ¿Qué es la moda de la vacuna? ¿Qué es la moda de la vacuna? ¿Trajiste la vacuna, Xiomara? Sí, no sé, Xiomara, no sé. Ya, ya, ya se convenció. ¿Y tú te vas a vacunar? Pero claro, ¿a qué vacunarse? Porque yo no sé, yo no había visto esto, señores. Cuando vino la primera vacuna, ¿para qué fue? ¿Para Sarampión? ¿Para lo que? ¿Qué fue? Yo vi un meme que decía, cuando llegó la partidita, nadie preguntó que quién la hizo, que en qué tiempo la hizo. Y hay un borreguero de hombres que se la beben. Entonces, ¿qué es lo que están preguntando? Y el que no se la bebe, se la unta. Se la unta. No sé, sí hay otras que son untadas. Se ha generado todo un debate. Tú que fuiste el presidente de la sala capitular y se quejan regidores de que se le declaró a las águilas ibaeñas no sé qué y esto no pasó por la sala capitular. Te metí muy hondo. Héroes municipales. Te metí muy hondo. No, no, no. ¿Qué significa eso? Es la realidad y hay que decir la verdad como son. Es una resolución que tiene que salir del Consejo de Edilicio. Se convoca a los regidores, una sesión extraordinaria, se somete a esa propuesta y se aprueba. Eso es respetable. Que nadie le iba a decir que no. No, pero todo aplaudí, todo el mundo y el pueblo de Santiago y yo para el ayuntamiento. ¿Y cómo se puede sentir? Pues mire, yo se lo, mire, a todo lo que hicieron hasta lo imposible para que yo no saliera, se lo agradezco en el alto. Es verdad que se lo agradezco. Me hicieron el favor de mi vida. Pero es que las instituciones no pueden ser así, suelen ser esto y por eso yo no creo de que hay que regalarle al alcalde la sala capitular para que tenga un muñeca. Pero ¿quiénes son los culpables de eso? Los regidores. Oiga, Águila Sibaña, usted no tiene ningún reconocimiento. Eso es un papel vacío porque eso no tiene validez. No, pero creo que ayer ya lo recibieron en la sala. Yo vi los regidores ahí, pero es la forma como está diciendo. Mónchale el irrespeto porque es que te costaba. ¿Cuál es la prisa? Oye, Luis, ¿cómo tú analizas la situación de José Lardos? ¿Cómo tú interpretas? Mira, si te digo, ese muchacho me simpatizaba mucho. ¿Ya no? No, ¿cómo me va a simpatizar? De la manera que se forma. Ahora mismo me está diciendo Erickson Meléndez de Álvarez. Son verdades o mentiras. Es la forma como se hacen las cosas. ¿Pero son verdades o mentiras? Son mentiras de él. Son mentiras. ¿Sabes por qué son mentiras? Porque primero tú tienes que revisarte para tú hablar. ¿Cómo tú llegaste a esa posición de ser miembro del Comité Central y para ser diputado? Con una lista que mandaron del equipo de Danilo. Porque cuando nos lo mandaron a Santiago los compañeros que yo le dije que votaran por José Lalo no lo conocían. O sea, que él fue favorecido por ese dueño del colmado que dice hoy que es Danilo. Pero un colmado surtido por suerte. Él era el delivery ahí. Él tenía que ser delivery del colmado por un colmado surtido porque era el Ventorrillo que no está surtido. Que quizás se vaya para ese Ventorrillo que no está surtido. Esas son las ingratitudes de la política. Esas son las ingratitudes de la política y yo sé por qué te lo digo. Ahora, ¿qué hicimos nosotros como miembro del Comité Central que lo aprobamos para que él participara en la comisión organizadora? ¿Y a qué iba a la comisión organizadora? ¿A dormirse? ¿A hacer la propuesta y cuando se caía no respetaba el centralismo democrático? Entonces, a usted lo pusieron en la comisión para que usted dentro del partido usted ahí pudiera hacer su propuesta y que se aprobaran. Pero no que después que tú salieras de ahí de la reunión de la comisión organizadora y te haga un programa a coger un micrófono a hablar de la comisión organizadora. Tú tienes que respetar eso o no aceptar de estar ahí. De deslealtad. De lealtad. Luis, ¿no tiene un punto cuando él dice que eso no era lo que el partido merecía? Y yo que no simpatizo con él porque él tiene una forma y tal vez porque nos parecemos mucho en la... Yo creo que hasta en el asunto político, comunicadores y hasta el mismo temperamento. Pero él dice algo. Es que tú no puedes pensar que él puede ser a nivel tuyo. No, no. Pero mira lo que te estoy diciendo, Luis. Porque tú estás por arriba de él. No, no, no. Oye, me parece que reconozca muchísimas cosas. Es de la forma como se maneja Erickson. Oye, yo veo a Erickson aquí siempre. Yo no veo que Erickson habla de una manera de su partido así. No, no. Yo no cuento a nadie ni de persona. Tampoco. Claro, claro. Pero el tema que él dice de que debió haber sido un proceso verdadero porque ¿qué fue lo que hizo el PLD? Que le salió bien. Lo que hicieron le salió bien. Pero al final no hay ninguna renovación porque si yo me quedo con 900, 900 viejos y le doy paso a 300, él se queja de por qué no hacer una renovación y yo decir, Luis José, que tú mismo te quejabas de un caso de Monte Adentro. Dice, hay una gente que se tenía que ir y el proceso lo validó. No, ese va a ir. Ese va a ir. Ese se va a ir. Pues tú sabes, yo digo la cosa con nombre y apellido porque los compañeros del partido ahí se van a revelar y van a decir es ahí que va. eso es lo que José Lalu decía. ¿Por qué no se le permitió a esos compañeros de Monte Adentro votar y decir ese señor no lo queremos? O no queremos a Robinson en el comité. Estamos hablando de Robinson, nuestro control master. No lo queremos en el comité central o algo de que la gente pudiera evaluar. Es a eso la forma. Él tiene una forma arrogante, atropellante de decir las cosas. Pero era decir un proceso abierto donde la militancia... Porque la militancia no votó. Aquí nada más votaron los presidentes. Pero mira, tradicionalmente en el PLD los miembros del comité central escogen al presidente del partido y al secretario general en la plenaria. Ese es al final que se da, que se da ahora. Charlie Mariotti y Danilo Medina serán la fórmula. Me gusta Charlie Mariotti y me gustaba José Lalu. Pero por su comportamiento... Oye, pero en un sentido... Yo no hablo casi con muchos compañeros, pero en un sentido que tú escuchas a los compañeros me gustaba José Lalu. Y muchos jóvenes. Pero el que quiere este partido no puede tener... Gracias a Dios que ese es el etapo temprano. Porque tú te imaginas un secretario general que después tú no puedas tener... Es que a muchos partidos no les gusta que le digan la verdad. Lo yo sé. Sí, pero también, espérate, Fran, recuérdate que a José Lalu el sistema le dio una cara. Él fue diputado. Que tenía que proyecer... Y pudo haber sido diputado otra vez si no tenía otras apetencias. Pero yo te vuelvo y te digo, el sistema. El sistema. Le dio duro el sistema ahí en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no apiró de nuevo? Él podía apirar de nuevo pero podía tener muchos problemas. Y ganaba. Podía tener muchos problemas porque no era seguro que ganara todo el mundo. Y ganaba. Bueno, eso depende porque la base del PLD es una base peligrosa. La base del PLD te la cobra en los procesos electorales. Pero, y no tendrá razón él, Luis, cuando hace esos señalamientos. ¿Quién fue el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana? ¿El favorito de quién? Gonzalo. ¿El favorito de quién? Bueno, de Danilo. ¿Quiénes llegaron al comité político a sustituir los que habían muerto, los que se habían ido para completar la estructura? ¿Quiénes llegaron? También de Danilo. Los de Danilo. Pero, óyeme, óyeme lo que sucede. En ese momento que había que hacer las sustituciones, yo no estuve de acuerdo con muchos y muchos de ellos yo no voté por ellos. Muchos de los que metieron a la lista yo no voté por ellos por eso mismo que él decía. Ahí yo estoy de acuerdo con él, con eso, tú ves. Pero, hay que ver una cosa también, en el momento. Él, que lo hemos dicho siempre, dueño del PRD en aquel entonces, Peña Gómez, ¿era así o no era así? ¿Era así o era así, Erickson? Sí. Balaguer del Partido de la República se lo llevó. Cada partido tiene su dueño. Ahora en el PRD era muy diferente porque habían dos gallos. Y ese gallo, no podían convivirlo. No podían convivir. Y sin embargo, duramos mucho tiempo, se llegaban a acuerdos, pero tenemos que recordar que el que se fue, fue presidente, ¿por qué? Por Danilo Medina. Porque Danilo Medina entonces era el presidente de la Cámara de Diputados y prefirió dejar la presidencia de la Cámara de Diputados para que salgamos a la calle a repartar a ese candidato que nunca había sido un regidor. ¿Y por qué? Porque Danilo era el que conoce el partido y conoce el partido. Danilo viene a Santiago y dice, ¿Quién es Samuel Brito? Allá en el Sánchez Bemud dice Danilo. No como el otro, el profesor. A todos le dicen profesor porque no se recordaba el nombre. Pero Danilo va a Padre de la Casa y sabe decirle el nombre a cada uno de los compañeros. Danilo sabía salir con eso y su escorta solo a visitar un compañero tal de solidario que se le murió de solidario. Eso hay que reconocer solo en Danilo. Danilo salía de allá no siendo ya en la gestión de presidencia a Puerto Plata darle el peso a mi compañero con la seguridad de Carlito y la seguridad solo. Yo fui testigo en unas elecciones internas del profesor izquierdo y bienvenido que aspiraban a la alcaldía a la sindicatura y terminaron ellos como la fiesta de los monos yo estaba una mañana en la casa de Béjica Suárez y ahí llegó Danilo que bienvenido pero no quería abrirle la puerta porque no quería no quería nada no quería nada estaba cerrado y Danilo hizo que al otro día los dos levantaran la mano como símbolo de unidad esa es la responsabilidad de un líder y por eso reconozco ahí y tengo la razón de que era Danilo dentro del partido si Danilo no hubiese cogido a Lionel de la mano no hubiese sido presidente de la república porque el que tenía los contactos con Peña Gómez con Balaguer era Danilo y tiene que recordarle eso y Danilo lo último que hizo fue renunciarle en el 2007 como secretario administrativo de la presidencia y se quedó tranquilo y en el 2008 nos llamó al equipo entero tenemos que trabajar porque no puede haber en los partidos políticos yo digo por ejemplo si tú brillas yo brillo Fran brilla el esplandor no es mayor porque tú quieres apagar o decirme no te puede estar ahí porque tú me opacas ¿cuál es el problema con eso? ¿por qué no se puede convivir? y Luis tiene su fuerte Fran tiene su fuerte y entre todos generamos una cosa ¿no se puede en los partidos convivir con gente? de todo porque mire Juan Bosch y Peña Gómez no se pudieron entender porque Juan Bosch tenía un celo con Peña y terminó yéndose Salvador Jorge Blanco y Magluta Magluta un desastre Hipólito Miguel ¿por qué no pueden convivir los liderazgos? Peinado y Balaguer ¿por qué no pueden convivir? Augusto Lor y Balaguer ¿por qué no se puede convivir? y eso es fruto de que tú ya fuiste y tú quieres seguir siendo ¿alguien ha visto a Obama en el medio? no como dicen los asuanos colaborando con Biden en la campaña salió a colaborar se fue para su casa nadie ha vuelto a ver a Bush entonces aquí los políticos no quieren retirarse y por eso las instituciones que yo creo que la Junta Central Electoral debe tener más control Luis porque es una vergüenza por ejemplo ustedes un partido de gobierno con 16 años que el local histórico de ese partido se perdiera el de la 27 de febrero porque el partido murió se van para el gobierno y los partidos desaparecen se neutralizan se ponen gris no funcionan bueno nosotros esperamos que ahora con esto que nosotros aprobamos en este congreso y recuerden que yo lo dije aquí una vez que el presidente que se eligiera de partido no pudiera tirar una posición pública igual que el secretario general y eso se aprobó ahora en el PLD y nosotros criticamos y tuvimos problemas en aquel entonces con el senador y con el difunto Monchi Rodríguez que yo le reclamaba y decía aquí siempre porque siempre ha sido mi casa que el partido era una vergüenza que no tuviera un local en Santiago un partido en el poder un partido de tantos años y que le decíamos nosotros al secretario general Reynaldo Párez Pérez también en una reunión en la casa de Fernando Rosa que no tenía un local no, no pues lo van a tener miren ya el PRM tiene un gran local y el partido reformista tiene ahí le toca a ustedes nos escribe alguien de la Villa Olímpica y no sé por qué usted menciona tiene este tema de una panadería de que por qué no se hable pregúntame vamos a la publicidad para que entonces tú expliques cuál es la situación y no sé cómo eso lo construyó Fomperi por tus vínculos con Fernando Rosa nos están haciendo la pregunta publicidad y ya volvemos está bien y ya volvemos Sincronización Andrea Oroz y ya volvemos Gracias. 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 La find outl gemelORA es una panadería de búsqueda. Y además hay una señora que imparte la docencia los lunes, los miércoles y los viernes. Ahí están participando 26 mujeres que van a aprender lo que son los cursos de búsqueda. Ya terminaron la panadería ahora, en diciembre, y empezaron ahora en enero de búsqueda. Eso es gratuitamente por el caso de la pandemia. Nosotros decidimos que nada más participaran 26. la sugerencia, yo soy asesor de la fundación que él que maneja se llama Fundes Core Norte cuando esa fundación yo la en el 2007 nosotros organizamos esa fundación yo fui presidente de 2008 a 2012 porque cada dos años hay que hacer según los estatutos hay que hacer elecciones ahora mismo el presidente es licenciado Santiago Gil y allá está compuesta con varias juntas de vecinos que los presidentes de la junta de vecinos participan y entonces esos cursos vienen dándose de 2017 es decir que ya tú no tienes nada que ver con eso no, no, porque yo fui presidente en el 2010 hasta el 2012 no podía reelegirme después fue Quilvio Grullón después Santiago Gil entonces está cerrado por el tema de la pandemia no, 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 está cerrado, está abierta está abierta el lunes miércoles y viernes eso es lo normal para dar los cursos los talleres ah, ok porque es que es de taller de panadería y reportería tú ves, no una panadería para vender servicio no, no ahí las mujeres están uniformadas y tienen su todo su preparativo que hay donaciones que la dan algunos diputados algunos regidores algunos empresarios de Licef que donan huevo uno de por aquí de Molino que dona la harina y así no se le exige que ella paguen nada en absoluto hay varios cursos y ya tienen su certificado de Infotec excelente esperamos que a la persona que no contactó esto entonces luego que pase la pandemia ellos decidirán si abren cosas para poder poder suscindir porque una fundación no puede suscindir si no tiene ingresos eso fue un tema en la audiencia de la medida de coerción en la medida de coerción en el caso de Fernando son tres panaderías y lo que se le acusa es que no están equipadas y están todas equipadas porque si no estuvieran equipadas no estuvieran funcionando están funcionando nada más una que no la entregaron porque no se inauguró y la tiene la administración de Fomper esa creo que está en San Juan en marzo será la revisión en marzo si la revisión el primero de marzo que ojalá ojalá suceda el pedimento creo que Fernando fue un hombre que quedó atrapado en su buena fe por esos grupos que si estaban organizados y estructurados y yo aprendí de algo de un jefe colombiano que tenía y siempre digo de una empresa porque cuando uno habla de Colombia y uno habla de jefe que me decía nunca permita que nadie calcule tu riesgo porque él decía nosotros éramos el departamento de administración y auditoría y él decía si usted encontró algo incorrecto dígalo porque el que usted tratando de salvarlo le tapa algo es el primero que lo tira al bote no deje que nadie calcule su riesgo que es un asunto que todo el que está en mi entorno sabe que se lo digo mi riesgo lo calculo yo a mí que nadie me proponga cosa incorrecta porque lo primero que tú salvas son los primeros que te tiran al bote como lo hizo juda y el otro pedro que andaba andaban con el señor cuando se apretó la cosa cuando se apretó la cosa dijeron yo no andaba yo yo no entonces nosotros lo que queremos es que la justicia es verdad y creemos en Dios y en la Virgen de la Altagracia y sabemos lo que es Fernando y lo que la población sabe lo que es Fernando nosotros lo que queremos es que esto pase rápido y que vayamos a un juicio de fondo para demostrar la inocencia de Fernando lo único malo es que se ha violado el debido proceso y Fernando es una persona que todavía ni lo han interrogado yo soy y él dice ¿por qué es que estoy aquí? porque me ponen aquí en un combo no, no es un combo separemos la cosa y hoy soy separemos claro y los arraigos que tanto y los arraigos que tiene un hombre de sociedad ¿dónde lo apresaron? en su casa en su casa 40 años viviendo ahí en esa misma casa 40 años de casado 3 hijas sus padres ahora que tú dices padre queremos desde aquí darle nuestra sentida condolencia a nuestro hermano Esteban Rosario por el fallecimiento de su padre que lo tenía tan pendiente que hasta se lo olvidó así que Esteban un abrazo desde aquí y esperamos que cuando se conozca esta medida de coerción Fernando tiene los presupuestos y tiene los arraigos suficientes para para estar en la casa además la institución ya no hay forma de si hubiese cualquier imputación ya el Fomper no existe porque fue eliminado entonces yo creo que tiene los arraigos suficientes yo tengo un sistema que lo aprendí del presidente Hipólito Mejía que es el perro de Mamabelica el que me quiere yo lo quiero y el que no me quiere yo lo muerdo y Fernando siempre con nuestras diferencias políticas siempre fue un caballero siempre tuvo distinción no me comí una menta del Fomper porque aquí la gente cree que cuando tú defiendes a alguien siempre hubo un trato cortés para nosotros y entendemos que Fernando debería ser premiado un hombre enfermo con una verdadera tutela judicial que puede enfrentar el caso desde su casa porque vuelvo y decimos ni sabemos si es culpable si es inocente lo que le ha lo que queremos es mucho de fondo para que se demuestre y un asunto de que debe haber justicia no circo de decir están todos presos por un asunto un mensaje cortitico a la gente del PLD a Santiago al mundo primero darle las gracias a ustedes porque verdad me siento muy bien cuando llego donde ustedes y a los compañeros del partido de la liberación dominicana aquellos que no pudieron salir que no se termina todo ahora se inicia una carrera política pero ahora vienen las direcciones políticas que hay que hacer las reestructuraciones que no tocamos ese tema en las tres circuncriciones y en cada uno de los intermedios y el compañero que no pudo lograr en ese momento ese miembro comité central automáticamente si el presidente de una de las circuncriciones pasa al comité municipal igual que en el comité provincial entonces solamente lo que queremos es operatividad del partido y donde operan los partidos en la base del partido en los comités municipales que es lo que pasa con lo que ya llegamos a ese miembro comité central que somos enlace pero el operativo lo hacen las estructuras del partido y esperamos que desde ahí entonces puedan hacer el gran trabajo para que en el próximo proceso electoral se termine se culmine inmediatamente la verdadera renovación que se necesita y es lo que tú decías ya dentro de cuatro años la mayoría el más del 70% ya no van a estar entonces ¿quiénes son los que llegan? todo esto que aspiraron ahora que inician una carrera política los felicito por el proceso que terminó ahora y vamos adelante y el partido será va a resurgir como el ave feliz necesitamos partido y necesitamos equilibrio para la democracia sin partido no hay democracia señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a Luis José por acompañarnos mañana a las 7 en punto no sabemos si aún está lloviendo pero al principio del inicio del programa cuando llegábamos aquí estaba lloviendo a cuidarnos una vez dice que va a estar lloviendo todo el día porque nosotros los queremos sanos vamos a vacunarnos cuando le llegue a usted su momento hay que hacerlo tenemos que confiar ahí se ha aplicado la ciencia tenemos que seguir el distanciamiento el protocolo porque aunque se ponga la vacuna esto toma tiempo que el cuerpo lo asimile y necesitamos seguir el distanciamiento mascarilla y todo eso a vacunarnos feliz resto del día mañana nos vemos que la vacuna